El siguiente segmento es presentado por los abogados Zion Gallagher. En caso de accidente, llámenos. Nosotros vamos a ti. El Consejo de Ketcoral busca a un nuevo concejal. El gobernador de la Florida suspendió a Eric Greel. La oficina del fiscal del estado emitió cargos formales en su contra. La fiscalía argumenta que Greel emitió falsas declaraciones en conexión con la construcción de varios proyectos. Greel fue acusado de tomar más de 65 mil dólares de proyectos de construcción que nunca ejecutó, pero solo se tiene evidencia para presentarle cargos de falsa información, una felonía de tercer grado. La primera audiencia en el caso se cumplirá el 1 de marzo. En temas nacionales, pero de mucho interés para la localidad. El Senado aprobó un nuevo proyecto de ley para estimular el empleo mediante la concesión de exenciones fiscales a las empresas que contraten nuevos trabajadores. Además, el proyecto subvencionará programas de obras públicas hasta fines de año e inyectará otros 20 mil millones de dólares en ese sector. Algunos economistas plantean que los beneficios tributarios podrían crear aproximadamente 250 mil empleos. Una investigación criminal en el 10-960 de Citrus Drive en Bonitos Springs generó el desmantelamiento de un prostíbulo. Cuando los policías llegaron a la residencia, encontraron a una mujer que afirman era prostituta y varios hombres en la casa jugando cartas. Los policías encontraron además condones en toda la residencia. Seis personas fueron arrestadas con cargos de prostitución y vivir de los ingresos que deja esta práctica. Los policías detuvieron a un hombre que encontraron en plena I-75 cubierto de vómito y de material fecal, mientras manejaba en contravía en plena autopista. Las autoridades mencionan que el hombre estaba muy pasado de tragos. Él tiene en su contra cargos de DUI. En el año 2000, el mismo individuo había sido arrestado en el Condado Collier, también por manejar bajo los efectos del alcohol. Un hombre que estaba en probatoria por el robo de vehículos en el Condado Collier está de regreso a la cárcel por el mismo crimen. La oficina del Alguacil del Condado menciona que el individuo de 19 años tiene en su contra cargos de robo en autos en enero y febrero. El hecho se produjo en Golden Gate y la zona de North Naples. En los casos, los vehículos estaban mal cerrados. El diario Naples Daily News informó que Regions Bank presentó un proceso de embargo por una hipoteca de 36 millones de dólares en contra del Naples Bay Resort Ennis Naples. La publicación menciona que el proceso fue presentado el 18 de febrero en la Corte del Condado Collier. Noticias Agües, Florida. Es presentado a ustedes por Fort Myers Toyota. El Condado Lidia estudia establecer un tope a las multas que se emiten en los condominios cuando se inmoviliza un vehículo. Muchos residentes mencionan que las multas que cobran las asociaciones son excesivas y no son justas. En algunos casos se cobran hasta 165 dólares cuando se inmoviliza el vehículo. Los residentes buscan que los comisionados establezcan una ordenanza como la que hay en el Condado Collier, en donde se establece en papel como máximo el cargo por la inmovilización de un vehículo 25 dólares. El abogado del Condado Lidia estudiará las opciones legales que tienen y el tema será puesto en consideración de los comisionados la próxima semana. Más de dos docenas de trabajos desaparecerán del suroeste de la Florida. La aerolínea US3000 removerá su equipo de trabajo del Aeropuerto Internacional de Fort Myers. Un total de 29 asistentes de vuelo tienen como base el suroeste de la Florida y ahora están en proceso de ser relocalizados a otros aeropuertos. La aerolínea USA vuela desde Fort Myers hasta Cleveland, Chicago, Cincinnati, Detroit, Philadelphia y también San Luis. Se mantienen abiertas las posibilidades de empleo en la oficina del censo. Ellos necesitan 3.000 empleados en el Condado Lee, Collier y Henry. Hay tantos puestos de trabajo disponibles porque los aplicantes que se han presentado hasta el momento no pasan los exámenes ni tampoco la verificación de antecedentes. Para los interesados hay más información en nuestro sitio en la red. En temas de índole mundial, organizaciones del exilio cubano lamentaron el fallecimiento del prisionero político Orlando Zapata Tamayo, quien estuvo en huelga de hambre 85 días en Cuba y responsabilizaron por su muerte al régimen castrista. Zapata, un albañil que con su protesta pretendía que se le tratara como prisionero de conciencia, es uno de los 75 disidentes condenados en el 2003 a apenas hasta 28 años de cárcel. Este disidente falleció en un hospital de La Habana, a donde fue trasladado el martes desde un centro médico de reclusos debido al deterioro de su salud. Estados Unidos y la Unión Europea condenaron la muerte del disidente cubano. La noticia del fallecimiento coincidió con la publicación de nuevas fotos de Fidel Castro en compañía del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y también en compañía de Raúl Castro. Durante ese encuentro producido en la isla, Raúl Castro se libró de responsabilidades y libró de responsabilidades al régimen cubano del fallecimiento del prisionero político Zapata Tamayo. Azteca América pondrá al máximo las emociones de todos los seguidores del Balompié Azteca en la octava jornada del torneo bicentenario del 2010 en la Liga Azteca Fútbol Mexicano. Este sábado 27 de febrero, Cruz Azul vs Atlas. La máquina del Cruz Azul buscará reencontrarse con el gol ante el renovado cuadro rojinegro. Desde la cancha del Estadio Azul, Cruz Azul vs Atlas a las 8 de la noche. Este domingo, 28 de febrero, Pueblas vs Jaguares en vivo. Los camoteros de la franja del Puebla harán vibrar a toda su afición ante el feroz ataque de los Jaguares de Chiapas en vivo. Recuérdelo, este domingo, Puebla vs Jaguares a las 5 de la tarde.